¿Qué se siente? Que Piqui te quitó ánimo Eso tuvo que doler Pero yo no sabía eso ¿Qué se siente? Que tú me tenías que limpiar la caca desde chiquito Dale like, suscríbete y quédate hasta el final del video Mi gente, el día de hoy haremos ¿Qué se siente? Hagan piedra, papel o tijera, el que gane comienza, vamos 3, 2, 1, acción Piedra, 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 piedra Comienza ya, vamos, ponte ahí, comenzamos ¿Qué se siente? Que Piqui te quitó ánimo Empezamos fuerte ¿Qué se siente? Que tú no tienes novio y tú no coges a una como yo Vamos allá ¿Qué se siente? Que Angie estaba con Piqui, escondido de ti Pero yo no sabía eso ¿Qué se siente? Que tú me tenías que limpiar la caca desde chiquito Eh, 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 vamos, vamos Ay, mi padre, pónteme ahí, pónteme ahí Espérate, espérate Pónteme ahí vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir te va a rendir te va a rendir vamos tú tienes muchas cosas que decir faltan muchas vamos o no va a aguantar y un raro se lo llevó tirín en un raro se cayó el sistema vamos 3 2 1 le dimos vamos tienen que todo tienen que todo ahí tira de otra que se siente que todo a mí donde chiquito tenía que tu amigo en el chiquito me tenía que llevar para todos los lugares tira de una mi gente el tilingo insano acaba de dar el knockout a yato te quiere aunque se siente con el gordo jamal ahora dale gordo sube vamos a darle el tilingo versus el gordo jamal ahora ponte me hay vamos 3 2 1 piedra poco de tijera el que gane comienza vamos que vamos de nuevo vamos de nuevo a los meses a tilingo vamos que tú eres tío mío y cuando mi papá y mi mamá sale cuando mi papá y mi mamá sale el contigo que me dejan por recargarlo que diamante a le toca jamal 3 2 1 que se siente que cuando tu papá y tu mamá salen te dejan conmigo produce una amiga y vamos 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 con tiling está buscando está bueno que deba Yo me siento bien, pero a ti ya rompí en corazón. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Respondime rápido. ¿Qué se siente? Que yo no soy panzú como tú. Se volvió racista. Ey, ey, ey. Ey, ey. Vamos. Entonces, ¿qué se siente? Que yo no soy un enano como tú. Ey, ¿qué se siente? Ey, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Que cuando tú estás chiquito, a ti las mujeres te quieren más y la mamá. Ey, ¿cómo que la mamá? Ey, ey, ey. Ey, mira. Ey, ey. Ey, muchachos, mira. Ay, tú dañando ya. Él dañando a ese muchacho. Ay, Dios, mano. Tíralo una fuerte ahí. Tíralo una fuerte ahí. Yo no tengo mucha fuerte en ese hombre. Tíralo una fuerte ahí. ¿Qué se siente? Que mi abuela es tu mamá y ella me cuida más que ustedes tres. Ey, ey, ey. Pero ven acá. Con mi papá. Ey, ey. Ay, tú, mío. Papo, ven a escuchar. Ay, tú, mío. Tira, 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 tira corto ahí. No quieres jugar ya, ey, 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 ey. No quieres tirar par. Va a pasar vergüenza en la cámara aquí. El tilín te desbarató en un segundo. En un segundo el tilín insano te desbarató, ey, ey. No quieres salir aquí diciendo una. Tira par aquí, tira par. Tienes que tirar par aquí, ey. Tíralo, lo desbaratarte a todo entonces. Nunca pillado otra, tira, tira. Si se puede. Ok, mira. Yo no cuéste ni en cámara. Te cuéste así. Tíralo, ¿qué se siente? Que tú robas las sismos guineos de ahí. Eh. Eh, Tíralo. Te lleva todos los sismos guineos que voy a ahí. ¿Qué se siente? Que tú tienes pila de tatuaje como mi papá. Y tú no con pobres. Oh. 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 El diablo tuyo. Ay, Dios mío, tío. Ay, yo no compongo. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue el que compuso Diamante para el Free entonces? Si yo no compongo, gordo. ¿Y quién es el que pega la música? Oh. Bueno, tú no viste la que tiró ahora. ¿Y quién? Yo le dije que quién fue el que escribió Diamante para el Free si yo no compongo. Sí, yo no. Y me dijo, ¿y qué? ¿Y quién es el que pega la música? Oh. Sí, sí, yo hice. Mucho trabajo. Y yo de 11, 11, 11 de la tarde, de la noche, grabando esa música. No va a tirar. No va a tirar. No va a tirar una. No va a tirar. No va a tirar. El tilín, el tilín, el tilín le ganó a todito, mi gente. Es increíble que el tilín le ganó a todos. A todos le ganó el tilín insano, gente. Ey, polo. No va a tirar una. Que lo estoy diciendo en creor. En creor, estamos a tiempo. Vini, vini. Ya, te voy a hablar bien. No va a tirar ni una, ya, tú. Estamos a tiempo. Ey, qué tal, 5, 2. Tírale otra. Tírale otra, ya, tú ahí. ¿Qué se siente? Que tú no tienes dos paticos como yo. Ey, como dos paticos. Esos paticos son tú. ¿Y qué se siente? Que ese patico no es tuyo. ¿Tú quieres robar? Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. No, vamos. Kevin, vamos. Espérate. Con Kevin otro que se siente ahí. Con Kevin. Mi gente, el tilín emplotó a Kevin en 53 segundos. Eso va para ti todo. Eso, espérate, espérate aquí. Vamos a tirar a nuestro y yo ahora. Vamos a tirar a nuestro y yo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que tú no vas a aprender a decir la de Rir Rorru. ¿Qué se siente? Que esa mata de mango es mía. Oye. 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 Ok. Voy a tirar de ahí. Despídete de la gente y dale un consejo a los seguidores. Bye, bye, mi gente. Mira. Consejo. Ustedes. Duermans. Duermans y a la terren. ¿De la madrugada? Sí, 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 como yo. Eh, eh, mira. Eh, eh. Eh. Mi gente, suscríbanse para una parte dos, donde allá tú te he preparado. Ah, yo leo una, gordo. ¿Qué se siente? Que tú te quedas dormido con el teléfono. Viendo la página. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh.